vamos a conversar atención todo el que estén en sintonía con esta actriz que hemos visto durante mucho tiempo en los programas de humor de república dominicana en el cine también con nosotros bienvenida qué tal bienvenida qué bueno que se me dió bienvenida si tú revisas fui yo que te escribí a ti pero después yo te respondí y te dije que sí sí no realmente yo no lo había visto el mensaje y cuando yo lo vi ahí le dije y le respondí la bienvenida gracias por la oportunidad de verdad un honor tenerte aquí con nosotros la oportunidad pues ustedes me la están dando gracias por esta buena vibra por este contenido que ustedes vienen haciendo que un contenido limpio es de los pocos programas que puedo decir que me gusta como uno se informa y como que se siente como bien y comprobé ahora que lo que tú ves por allá ay dios perdón yo no tengo estas radios hay dios tranquila tranquila que en bonao los micrófonos son diferentes son como así como una cosa rara tú no crees que te acaben por eso no porque hay que hay no tú que te acaben por eso y no por otra cosa pero bien se siente buena vibra y lo que tú ves a través de las redes sociales y lo que tú escuchas pues es la realidad se siente bien qué lindo ya usted sabe entrate en la bien se puso adelante hay que llevar al paso ya porque imagínate cuánto tú tienes en los programas de humor en los medios de comunicación el mismo el mismo tiempo que tengo con remón y miguel 20 años casi nada y fiel 20 años pero porque esa fidelidad porque me imagino que quizás te han hecho propuesta de quedarte en otros canales de también quizás expandir tu carrera con shows con otras cosas pero porque quedarte al lado de los reyes porque lo bueno no se cambia y la estabilidad tampoco si tú te estable en tu casa tú no tienes que mudarte entonces pues yo yo vengo desde abajo o sea mi información son de raymond y miguel y mis raíces son de ellos entonces ya para que como tú llegas como tú llegas donde ellos recuerdas bueno si cuando ellos se fueron la primera vez del antiguo canal luis medrano fue quien lo comercializó por un año en ese momento yo trabajaba con luis medrano en bonao en la comercialización del carnaval y como yo me gustaba la actuación que estaba en la plaza de la cultura luis me dijo te vamos a dar la oportunidad para que tú vayas una vez la semana con los muchachos a grabar se terminó la comercialización y entonces raymond y miguel decidieron pues quedarse con la muchacha de bonao pero entonces desde ahí ya yo soy de ellos en ese trayecto entonces que has estado con raymond y miguel en qué otras cosas te has podido desarrollar en el teatro y también he tenido la oportunidad es recientemente en cine estoy ya pasito a pasito pero raymond y miguel es tu génesis o sea que tú no habías trabajado para ningún otro programa antes anteriormente en bonao sí con pito acevedo pero eso no es humor ni nada de eso sino que pito acevedo tiene un tiene un programa de comentario y yo iba una vez la semana siempre estado con él de la mano pues como mi papá pito pero no en humor ni nada de eso de hecho no sabía que yo iba a hacer humor a mí me gustaba la actuación exacto ahí vamos entonces cuando en el programa se te presenta porque tú eres actriz cuando se te presenta este tipo de programas de que hay que actuar pero en humor que tú sabes que muchas veces no es no es bien recibido por la gente del teatro y demás como te recibiste la noticia bien bien hay que hacerlo uno se tira y se lanza y si no funciona pues pues ya pero entonces no me limité ok o sea me pusieron personajes de hecho el primer personaje mío fue desdichada que todavía lo venimos haciendo que es el señor laura en américa y ese fue mi primera oportunidad yo dije ay dios mío y salió la hora en américa señorita la hora carrito sandwichero la odian en perú nosotros las amamos aquí porque de ella no beneficia pero tú sabes que uno haciendo un listado así como de mujeres humoristas lamentablemente como que uno no llega a mucha de manera popular porque quizás de manera que uno conoce los trabajos de ellas es otra cosa pero tú crees que eso tiene alguna explicación de que popularmente no son tan populares tan conocidas como los masculinos mira nosotros las mujeres tenemos muchas limitaciones por el tema de que tenemos que cuidar la forma de hablar la forma de comportarnos porque muchas personas pues no no encasillan entonces lo ven como mal sin embargo el hombre cuando hace humor se viste de mujer se dice palabras ocena y el celo ya hay que chulo que no se lo aplauden no se lo ven mal nosotras nosotros tenemos que limitarnos tenemos que pensar antes de actuar porque no por mí por el otro entonces a veces se nos limita un poco pues ser tan populares como los hombres y llegar inclusive a muchos lugares de igual manera pero cuando hablamos de limitar y si me pudieras decir algo específico porque en serán las mujeres también que lo han limitado porque quizás tú vestirte de hombre y ponerte una barrigota no porque no porque mira eso de vertirse de hombre es bien porque acuérdense de chedi manolito o sea eso fue popular y todavía recordamos con ese personaje pero hay ocasiones un ejemplo que en las compañías no te aceptan que tú digas palabras o sea hotel y te limitan totalmente sin embargo el hombre al hombre no y es de palabras en porque no quiero repetirla aquí de palabras palabras que tú sabes que tú te vas a reír si tú la dices si richa la dice o la dice luis pero si le dicen ustedes dos hay pero que burgarlo que raro se oyen pero que hay chopa ella y ella pero ustedes la dicen y como que la pasa pero y no es nosotros es la sociedad en sí entonces uno por ende tiene que limitarse porque uno no va a caer en el montón ni tampoco va a caer en crítica porque entonces te limita para tú desarrollarte dentro de como es un poco como tedioso dentro de las mujeres que se destacan como humoristas cuáles de tú tienen tu respeto te gusta el trabajo que hacen de la nueva y de la vieja generación mira de la a mí me gustan casi todas porque todas tienen su parte sí chedi es buenísima el humilizado por supuesto que son las madres de nosotras en el humor pero también también tan tinea también está maría y estén y ahí ven y no porque están conmigo sino que se han desarrollado y estén era bailarina se ha desarrollado en el humor y ven y con la mamá de mala maña también o sea hay muchas de las nuevas 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 yo no te puedo hablar de ellas porque yo casi no veo no he visto el programa y hay nuevas o sea de estamos hablando en el caso de las que son de esa segunda generación ella mencionó varias pero nueva nueva por eso te digo no te puedo mencionar porque no pero si de maría esa mucha que están en el canal en el 5 que son buenísimas tienen años en las tablas y la china también que también hacen humor y hacen y hacen tablas porque mucha gente ahora mismo están en programas de humor claro pero no es que te surgieron vamos a hacer esto y surgieron pero no es que vienen como como estudiadas con esa formación con esa formación y entonces aprovechando ahí hay muchas mujeres modelos que bueno saben bien la tienen los programas y poco a poco comienzan a hacer humor como ustedes ven eso las que sí son preparadas y formadas bueno mi amor mira la oportunidad la oportunidad llega y hay y cada quien que le llega tiene que que aprovecharla que aprovecharla y abrazarla yo te puedo decir que en cierto momento muchas actrices muchos actores no hemos sentido a veces está incómodo o mal porque porque a veces toman el cuerpo toman figuras toman carita y ni siquiera se llevan del conocimiento ni se llena ni llegan a la pasión pero vuelvo y te digo si a ella le llega su oportunidad que la abracen y de ahí se pueden informando que se estudian mira hay muchísimos cursos que no tienen que ser en bellas arte porque bellas arte tiene un hasta equidad pero hay muchos talleres que tú puedes irte formando y las oportunidades te llegan no importa pero eso va a pasar pero va a pasar van a venir para un productor ahora es más importante tener una carita bonita porque es lo que el público entienda una gente con talento que dé el resultado de lo que se está ejecutando dependiendo del programa sí dependiendo sí dependiendo pero hay gente en donde que bueno dependiendo el productor y dependiendo el concepto del programa porque no es verdad que tú me va a poner a mí y va por una una tipa que está voluptuosa que que más bonita que yo que es más llamativa que yo que a lo mejor te da un rating que yo no te voy a dar yo por mi talento y ella por su figura pero ellos pueden buscar un complemento de que ella puede hacer lo mismo que yo pero ella tiene más para el para el productor ya tiene más visualización hacia un público que él quiere llegar puede ser a los tigres a los masculinos que se van ven palovisión pero si tú te va a un público que más selecto un público que que ama lo que es la actuación que sabe definir lo que es una actuación a lo mejor ese público de minoritario y no y el productor no quiere ni siquiera ni llegarle pero ya de todo va a depender el concepto del programa yo creo que hay que saber diferenciar la palabra humorista es grande de bailarinas o no sé cómo le pueden llamar adornos también no lo quiero decir así pero tú sabes pero tú sabes que es la palabra que popularmente se utiliza en los set porque para mí que trabajo en un programa de humor si te lo puedo decir que son muchachas alternas porque por ejemplo maría que trabaja y en la opción 13 ella es la humorista y las muchachas que ponen ahí es como para complemento exactamente es un complemento al final las muchachas actúan y le dan papelito le dan una línea mira de eso exactamente pero la humorista per se en este caso viene siendo maría lo que no podemos llamar a esas chicas es humorista no son ni las humoristas ni son las actrices de la nueva generación pero sin embargo tuve en su en su perfil que ponen humorista y actriz sí no te lo da tú pero entonces ya me dicen yo estoy actuando ya y es verdad porque está haciendo un papel en ese sentido urda tú sabes que aunque ya salió del aire muchas críticas recibió el programa el reperpero porque no lo consideraban burgar otros decían que si era comedia otros decían que sólo otra cosa en tu caso cuando tú lo veías que te pareció si lo veía no te puedo decir que lo he visto ni en redes ni en nada comentario sí y pequeños sketch o cositas que subían la gente y no lo veía completo no porque para mí una falta de respeto o sea no saber el programa en sí de lo que sucedía en el rap el perro tú considera que no 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 una falta de respeto pero para nosotros las mujeres o sea porque subir cosas de de con doble sentido tan claro porque ese era el problema lo poquito que yo vi en las redes no porque yo lo seguía sino que lo subían la gente pero mire cuando hacían comentarios porque uno ve todo claro que mira esto qué sé yo cuánto la nueva humorista mira cómo se visten y mira esto y decían palabras que guau a mí me daba vergüenza no será parte de la nueva evolución del humor bueno yo no si es de la nueva yo me quedo con la vieja bueno está fuerte dime dime qué ibas a decir no 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 que si es de la nueva pues el respeto a las nuevas esa nueva tendencia pero entonces yo me quedo con la vieja escuela 20 años con raymond y miguel me imagino que me dicen que son muy exigentes a nivel de del trabajo si se dijo cinco de la tarde que está a las cinco de la tarde entonces como tú has podido durar tanto tiempo al lado de dos estrellas que mucha gente quisiera tener el honor de trabajar con ellos mira exigente no son simple y llanamente cuando tú creces con tu padre y tu madre y tú ves que ellos son responsables ve que son puntuales ve su formación entonces tú tú te adapta o sea tú acopla y coge lo bueno simple y llanamente el que entró al grupo o entra al grupo ve que ellos son responsables entonces tú eres responsable no es verdad que si ellos llegan durante a un programa tú vas a llegar una hora antes y ellos son los dueños entonces tú llegas tres horas antes no tenemos un problema con la puntualidad que nosotros comenzamos a grabar nueve de la mañana yo no sé si tú ha ido ella el programa al nuevo no no al nuevo no tienen que hacer un juicio tienen que hacer un juicio entonces nosotros comenzamos a la nueva la mañana pero a las seis y media estamos en ya tú sabes de seis y media estamos ahí porque la puntualidad viene de ellos y nosotros ya somos parte de una formación sino que son exigentes somos puntuales hacemos y estamos ahí señor o sea hasta que yo quiera podemos considerar también humoristas a estos que están en redes sociales a estos jóvenes que vemos que están haciendo ciertas caracterizaciones ciertas cuestiones también lo podemos encasillar como humorista mira yo entiendo que sí que se le puede a la oportunidad de humorista pero de redes sociales porque no es lo mismo hacer humor en redes sociales que hacer humor en vivo para una comedia o para una película muchos de ellos que están ahí lo han invitado a programas para hacer humor y no son nada o sea se ponen como se friquean porque no lo mismo tú tener o sea tú hacerlo con personas y hacer eso en un programa o para películas con un celular al frente con un celular en el frente tú lo edita o sea tú tienes muchísimas formas pero entiendo que eso debe de ya como la tendencia que tenemos deben de encasillar humorista de las redes sociales pero entonces qué pasa ahí con con películas que vea esa figura con más números los contratan sin tener esa preparación de actores la mayoría entonces a ustedes les choca eso pero claro que tienen que chocar choca y uno se siente como mal porque tú dice guau yo una vez fui a una fuimos un grupo no yo un a un grupo que no nos llamaron para hacer extra feliz porque tú no tú no mira cuando tú eres actor tú no miras si tú eres principal extra no importa tú vas a gozarte porque eso es como que uno lo tiene dolor lo siente y contamos todito hay señores habían como 15 personas que éramos actriz y actores formados formados y nos encontramos ahí y nos pusieron de espalda en la película o sea que era como disimulando era como era como disimulando hay que como una computadora de comedia era era ligada ok y contamos en que si estamos así vemos a una de las actrices supuestamente las redes sociales y la muchacha no tenía y nosotros como guau o sea nos sentimos mal porque hicimos guau tanto trabajo que tú pasas estudiando formándote de chiquito y tú como tus sueños sin embargo por los likes que tiene una persona por los seguidores lo ponen como principal o le dan a tal línea solamente porque creen que esa persona va a llevar a va a llevar persona al cine te da rating en las redes sociales pero no es verdad que esos seguidores van a pagar una boleta para ella entonces tú entiendo que el cine realmente no está haciendo el balance de las figuras que arrastran y los actores lo están haciendo lo común así bueno lo están haciendo si están haciendo un balance porque si tú ves las películas de ahora ponen personas que tienen rating y también ponen personas que son formadas están haciendo un balance pero al principio no al principio no lo estaban haciendo pero lo que pasa burla también que el público dice porque hay gente que estudió actuación que se formó y la gente dice por la misma gente en todas las películas y creo que por eso los productores se han atrevido a llevar otra gente sí porque le da miedo yo entiendo que a los productores le da miedo es como experimentar un papel con alguien que tú no sabes si 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 va a ser bueno o malo tú sabes que formado pero el cine es muy caro y es corto no es como en estos países desarrollados que tú duras tres meses y cuatro meses haciendo una película y hasta más porque hay dinero sin embargo aquí es tipo microondas en un mes hay que hacer una película hasta en 20 días han hecho una película entonces no se pueden poner a experimentar un papel principal con alguien que tú no sabes si va a dar sí o no o a enseñarte algunas cosas lo que pasa con el teatro muchos productores no querían entrar con personas del teatro porque los de teatro son diferentes a los tres somos entonces tenían como miedo no porque yo ahora voy a comenzar a darle clase a una persona que tiene formación pero para película entonces como que yo entiendo como que yo sé se turban se turban pero sí están haciendo su su balance y vamos a ver lo que pasa los mejores quiénes son del humor pero ya van llevamos las cinco por lo menos pero 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 no su punto pero no nada más no 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 pero es que yo quizás lo pueda entender así y está pero mucha gente que nos escucha quizás no va a decir no lo va a poner porque son su jefe no 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 la gente sabe mira no vista o sea un botón que tuvimos el espectáculo ahora en el jaragua se nos quedaron muchísima gente afuera a pesar que tenemos tantos años haciendo humor la televisión te sabe que un poquito está un poquito cada día más para bajito sin embargo seguimos con el rating alto las personas que fueron a vernos en el jaragua de todas las edades de todas las clases sociales entonces ahora mismo dimos un humorista que ha llenado el jaragua ahora mismo no humoristas así no 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 hay entonces raymond y miguel creo que es el binomio ajá entonces dime un humorista ahora que entre a todas las clases sociales hasta la alta no entonces entonces tengo que decir bueno porque hay comediantes de nada más de esa clase raymond y miguel quizás entra en el agua en todo entonces pero hay un grupo de los ricos ni tú te ríes con eso yo nunca me he reído con carlos vamos a otra no es que no hay mucho que el boquepiano es buenísimo es de las tablas formado de las tablas porque pero no se le dice que no manolo es de las tablas también son gente que son formadas son formadas y que son buenos y siguen vigentes siguen vigentes pero si tú te fijas estamos hablando de lo que tienen más de 20 años o sea fuera de esos 20 años va a ver a otro sí porque ahí está chery ahí está la lumi ahí está lo mismo 20 años quizá maría es la más reciente y tiene muchos años pero fuera de ahí tú no ve a nadie pero será que que también es que no se atreven porque nosotros podemos mencionar que estuvo por aquí hace poco que la entrevistamos que vive fuera del país en en españa que la gonzález la gonzález ya tuvo un show de comedia se atrevió y le fue víctima tiene muchos años pero se está atreviendo y está haciendo shows y buscas invitado verdad que sí para reforzar el tema de su espectáculo pero se atrevió quizás que se le falte alguna otra vez aquí hay alguna mujer de la nueva urla que podría por ejemplo la gente habla de chedi y de lumi así a ese nivel hay alguna de las nuevas que va encaminándose a establecer su carrera como ellas dos claro ahí está maría maría antinea también hace un muy excelente trabajo y ha venido haciéndolo por muchos años y ven y si sigue esa línea como está con la hermana con esa línea de la mamá de mala maña que hizo un subión con ese personaje si sigue construyendo personajes así también está dentro de ella y qué te parece la que copia a francisca la chapéu que el señor gómez ya la mandó a buscarte un helicóptero como se llama la de san cristóvar ahí sí casi un personaje parecido y parecido a mí ella me parece muy graciosa es de san cristóbal pero ella está en programas y ella está el señor gómez la contrató inclusive después que ella hizo un videíto viral y ya tú sabes el nombre porque es bueno el dato richard si no realmente no recuerdo hay muchas de las redes sociales que a lo mejor están en programas de televisión que uno no lo sabe y que y que son compañera de la me ok tú vives de la actuación actualmente o tienes otras entradas porque dicen que en la televisión no pero pero tú tienes 20 años hay hay que ser como el pulpo no hay que lo que pasa que la actuación en si tú no vives o sea por lo menos nosotros porque ya remón y miguel si vivimos eso tienen su dinero manolo y todo pero nosotros tenemos que hacer pulpo tenemos que estar aquí y estar allí entonces no de la actuación solamente no pero te pagaron bien el papel de que hiciste el tú hablaste de la película reciente hubo un buen pago claro no hay más cuando en caribe en cinema siempre pagan bien entonces atención las películas porque al final yo entiendo lo que tú dice urda de que hay muchos jóvenes que tienen muchos seguidores pero por ejemplo para yo ir al cine a ver una película y esto que yo soy fanático del cine dominicano y en los últimos meses yo no me he sentido así como llamativo a verla o sea una gente que te jales y vende a taquilla deben ser yo voy por raymond y miguel y gente así tú entiendes pero bueno un tema bastante complicado hay una película reciente de maría que protagonista donde estaba ya no está en el cine donde estaba denis también sola los 40 y que no fue una película para cine fue una película solamente para televisión una semana creo que de ángel muñiz muy buena y solito eran actores de la niña menos denis menos denis pero lo hizo pero muy muy buena no no he dicho lo contrario la mejor empírica aclarando no pero como estamos hablando como estamos hablando de actores y cosas menos denis ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete para la gente que quiera saludar a ulda y darle algunas palabras ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete si te pusiéramos una palabra una definición para raymond y miguel qué palabra utilizarías una definición de ellos dos como como talento como persona en una palabra una palabra una sola sí sí porque no es una nueva no es una definición es una para una palabra yo quiero decir como 20 maestro maestro eso es mucho te tengo una pregunta ay dios qué está pasando con los tick tockers mira yo no soy mucho de ti toque mi mamá que tiene 72 años abrió un título y lo abrí por ella hoy porque si la doña la doña mi amor abrió un título entonces lo abrí para darle seguimiento a ella pero realmente no soy muy de tito y por qué esa pregunta no porque como también hay surgen seis moristas no hay pagan y pagan hay pagan yo no sé quién le pagan pero pagan no es para yo saber su opinión sobre los títulos pero le va bien como te la voy a hacer a ti también no yo nunca he sido tiktoker o sea no entiendo la pregunta la parte tiene un gancho y tú no caíste no 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 yo te toque yo no soy muy tiktokera no soy muy tiktokera y el stand comedy te gusta si si tú supieras que quiero entrar en ese mundo ahora del stand comedy estoy yendo ahí a al stand comedy que está aquí en la lincoln con 27 ok y estoy viendo a ver a los como pinina en esa área porque me gusta me mando la atención como estoy haciendo unos monólogos que vi la oportunidad cuando me dijeron de yo ahí sí para anunciar mi monólogo porque tú no podías los programas y tú no tienes la que ofrecer de eso es una de las cosas que yo he aprendido con raymond y miguel si tú no tienes la que ofrecer no vaya un programa para qué va entonces vi la oportunidad pero venga que aquí le sacamos algo te buscamos tranquila entonces sí como es eso de los monólogos decidimos el año pasado en una iniciativa mía y de hacer monólogos de la vida real entonces hice hicimos cuatro funciones es lunes 26 lo voy a invitar para que ustedes vayan porque es para la prensa y algunas personalidades que no fueron te acuerdas que si te invité richard ese monólogo de casos de la vida real se llama alta gracia una señora una joven de 44 años que vive en san cristóbal que discriminada por el físico y la edad entonces yo he decidido con el talento que dios me ha dado pues interpretar a esas personas que quieren decir algo y no pueden entonces a través del talento lo estoy haciendo esa existe discriminación laboral por el físico en la edad en los trabajos entonces ese alta gracia que vamos a cerrar el 26 guau en luego entonces en agosto abrimos otra no sé si ustedes vieron un pedacito mío que subió el otro día que se llama lola lola la tipa feliz la tipa guau que todo el mundo quiere ser como ella que es bella el arma de la fiesta pero nadie le pregunta a lola cómo se siente lola es depresiva entonces la diferente cara de la depresión que vemos mucho en las redes sociales ojo no ven corazón que no sienta como es de amla así es corazón no sabes tú sabes tú eres muy inteligente muchachos subemos el sueldo entonces esas historias que son reales tengo muchas historias la interpretó entonces esta falta gracia el lunes 26 en chao el que quiere el que quiere aportar porque no voy a vender las boletas pero quiere aportar al proyecto y me escriben en instagram que yo le mando la cuenta buen día hola el vacío por aquí dime vaciado que lo que tranquilo mi querido una pequeña pregunta para ti como dicen que por ahí que por la plata baila el mono y si te ha puesto pensar algún día el mundo univisión miami la mega como tuvieron rey muy miguel en la mega o un proyecto tuyo que vaya dirigido a una plataforma como netflix gracias pero mi amor claro es el sueño de todos los actores y por la plata baila el mono no y pero no 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 de que dejando lo que estoy haciendo ahora pero todo el que el que está en este medio quisiera pues dar un paso más más adelante que no quiere tener pero luego de esta llamada te tengo la pregunta que por la plata baila el mono hello buen día que lo que voy allá adelante hola linda como tú estás oye amor me intimida tengo una pregunta dime de los productores de películas cuáles son maduro para que alfonso rodríguez al roberto salcedo al chilope gracias tu favorito tu favorito alfonso es de los míos 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 full personal 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 alfonso y archi es un duro de aquí o sea de robertico nunca he trabajado con él no te puedo decir no te puedo decir buenos días pero si te puedo decir que es bueno es una estrella que es una estrella porque he trabajado con él buen día buen día adelante pregunta para hulda hulda nelly una pregunta para ti las tres mejores películas de raymond y miguel o cinco tu top gracias las tres mejores la de raymond las tres mejores las tres mejores bueno perico ripiao que se fue el clásico de clásico el clásico de clásico no se puede quedar la vida de los reyes no sé si ustedes la vieron que es muy sentimental me dicen que es la mejor película de ellos mira es que es de ellos o sea es su creación como ellos se han formado y que león y cola o sea que león es buena muy buena y por ti yo te mando esta taza es buena que león una cosa que no te guste otra cosa que tú quieras decir lo contrario no porque me gusta yo soy amante del cine dominicano yo prefiero también yo prefiero el cine dominicano que hollywood y yo lo la pregunta me iba por ahí por la plata baila el mono por a ti te han ofrecido y tú te has quedado no pero en el sentido que yo lo tomé de la persona es de la oportunidad de una plataforma en nes pero no o sea internacional no local local no mi amor no hay nada en el mundo no hay dinero que que mi paz que mi paz y mi paz y mi tranquilidad con mi estabilidad emocional con ellos o sea no lavo cambio por nada en el mundo no tengo más llamada buen día adelante la muchacha que estaba diciendo richard se llama la montra la montra gracias gracias muy amable buenos días buenos días buen día el mejor equipo de la mañana vamos a ver el guión como a las cuatro de la mañana a las tres de la mañana bien porque vamos solo para que aprenda ven aprendetelo no yo creo que hace como cuánto como 15 años atrás un productor me llamo yo fui a van y se importaba hoy yo estaba comenzando prácticamente y era de que extranjero y una cosa media rara y extraña de una cosa como así pero viste el guión por los guagua a la capital y de la capital avani y allá me quedó una parada y me van a buscar y fui a un casting y el casting estaba yo solo pero salvarte de no pues yo me fui de una vez muchacha ella se la llevó no hay campesinos que más corra que el de nosotros oye no pero yo dije dónde están las otras gente no eres tú sola no que sé y como medio raro no ni llegué ni te probaron hay cómo va a probar no o sea en la actuación en el papel que te van a dar porque eso fue raro eso fue como una ella la llevó a la mujer saben buen día muy fuerte y buenos días dímelo y pregúntame si ella casada también hay casada ay dios viuda divorciada soltera no no soy casada soltera soltera ah no soltera pero nunca sola chicle manden su tiempo si no es casada además con la falta de 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 macho bueno no es que hay mucho macho no pero están casados a ustedes mandan muchos días a la suma a ti te mandan muchos días mira como me tiene no pero yo bloqueo toda esa gente porque como tú tú una forma de arte agradarte pero de esta manera si no le gusta no le agrada pero si le gusta y que hay fue equivocada mira hijo de tú pero casi no mandan así créeme que bueno una gracia por compartir con nosotros desearte éxito y la gente que apoye las presentaciones que vas a tener en estos monólogos y de verdad un honor haberte tenido con nosotros en el programa gracias a ustedes de verdad por esta oportunidad y recuerdo que le voy a mandar la invitación para que vayan a ver es lunes lunes 26 a las 7 y 30 lo hicimos así porque yo sé que ustedes siempre tienen compromiso entonces para que vayan y vean esa pieza y también el que quiera patrocinarnos sabroso ustedes también ponen un mensajito que el daniel y lo acepta normal mira ya hemos ya han venido la mayoría de mujeres del programa ya todos sí todas las tres y chedi trabaja en ese programa maría no ha venido sí maría como maría estaba aquí el otro día ah no porque lo invito del programa y pensé que era humoristas maría vino hace poco sí yo no estaba pero maría vino quién falta chedi 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 tengo otro nipedo bueno venimos no se muevan la plataforma que más pique da el show de luis mi corporal